Jorge Fosatí sobre gol de Edison Flores que le dio el triunfo a Universitario, nunca tuve dudas. El director técnico de Universitario habló sobre la vital importancia de Edison Flores en el esquema merengue tras el triunfo con su gol antemunicipal. Vayamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Universitario de Deporte se impuso ante Deportivo Municipal por la mínima diferencia este último domingo en el partido correspondiente a la fecha 12 del torneo clausura. De esta manera, los cremas lograron alcanzar en la tabla a Sporting Cristal, pero a pesar de eso, se mantienen en la segunda posición por diferencia de goles. Luego de este triunfo el director técnico Jorge Fosatí salió en conferencia de prensa a hablar de diversos puntos de universitario y uno de los detalles que no pasó por desapercibido. Fue el tanto que anotó Edison Flores para poner el grito de gol en el Estadio Monumental y vinculó su comentario a los entrenamientos que tuvo él, orejas, con la selección peruana. Nunca tuve dudas, salvo que le hubiera pasado algo en los entrenamientos de la selección, cosa que él me dijo que no, que él estaba apto para jugar, hoy pudo ser un gran aporte más allá del gol. Tenerlo a él era importante para los compañeros de tener un referente, comentó para las cámaras de Gol Perú. Además, no dejó de referirse a cómo enfrentaron el duelo ante los ediles, a pesar de que tuvieron varias ausencias debido a que son parte del combinado nacional por las fechas de las eliminatorias. Nosotros no estábamos completos, son cuatro futbolistas que están en la selección y si son importantes en la selección, cómo no lo van a hacer para nuestro equipo, tres de ellos especialmente en el ataque. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿De verdad crees que Edison Flores es uno de los mejores jugadores de la actualidad? Deja tu comentario que es muy importante y suscríbete al canal para no perderte nada.